A pesar de la censura en la televisión, el programa encontró refugio en la radio por varios años hasta que Salinas falleció en 2001. Lechuga continuó con el guionista Marco Antonio Flota, manteniendo viva la esencia del humor político que él y Salinas habían cultivado. A pesar de las dificultades y la censura, lograron mantener viva la llama de la crítica y la sátira, demostrando que el humor puede ser una poderosa herramienta de resistencia. A pesar de las dificultades, Lechuga y Salinas nunca dejaron de hacer reír a su público. Su humor, siempre agudo y valiente, se convirtió en una voz de resistencia en un tiempo en que la represión era la norma. Su legado nos recuerda la importancia de la libertad de expresión y el papel vital que el humor puede jugar en la política.